Bueno, ante todo gracias por acompañarnos y gracias por hacer esta jornada porque son muy importantes las jornadas de prevención tanto en diabetes como en otras enfermedades y tratar de difundir sobre esta enfermedad y educar es muy importante para la sociedad. ¿Y en qué consisten los controles? Las licencias de enfermedad te pinchan el costadito del dedo, ponen una cinta reactiva, en lo que se llama un medidor de glucemia, al ponerlo ponen el dedo de la persona que absorbe la gota, la cinta reactiva y de ahí sale la medición que tiene al momento de que se la hace. ¿Y cómo ha visto la participación de los empleados del consejo y todos los que se han acercado? Yo creo que han hecho bajar a todos para que se hagan la detección de glucemia, es prevención, nosotros hacemos prevención, así que un gusto trabajar así. Estamos acostumbrados porque lo hacemos en Plaza de Mayo, pero es un gusto que desde el Consejo Deliberante traten de concientizar sobre esta enfermedad. Irene Esquivel, bueno, nuevamente acompañando estas campañas de diferentes asociaciones de la comunidad, bueno, ¿qué nos puede contar? Bueno, la verdad que estamos muy felices porque, como vos decís, una iniciativa más de las que se impulsan desde el Consejo Deliberante apoyó siempre obviamente las iniciativas por Andrea Sob, que es la presidenta del Consejo. La verdad que sorprendidos por la convocatoria, decía Silvana, los hicimos bajar. La verdad que impresionante, yo estoy sorprendida de cómo han venido todos y todas a hacerse el control. La mayoría, por suerte, salen muy contentas por los resultados, así que, bueno, eso son buenas noticias. Y la verdad que estas iniciativas a nosotros nos llenan de alegría, como la que hemos hecho, comentaba recién también en la radio, con la donación de sangre, es como que nos reconfortan, porque, bueno, esto es prevención de la salud de los trabajadores y la verdad que se está acercando muchísima gente que no pertenece al Consejo. Y, bueno, puntualmente lo que hemos hecho con la donación es esta cuestión de solidaridad y de estar al lado de las personas que pasan por un momento difícil de salud y están necesitando del acompañamiento de todos nosotros.